Continuamos, la Fuerza Naval del Ejército rescató con vida a los seis tripulantes de un velero que este miércoles naufragó a 19 millas náuticas al sur de Puerto Cabeza en el Caribe Norte. Georgina Vargas nos amplía. A 19 millas náuticas al sur de Bilbo y Puerto Cabeza, cerca de la comunidad de Hallover, la Fuerza Naval rescató a cinco tripulantes del velero Lee Karma, que aparentemente naufragó por los fuertes vientos y las grandes olas, Freddy Gosman de 27 años, Jasper Jabón y Jackson de 18, Maddie Francis Patterson de 36, Andrew Kingsman de 68, Kim Kingsman de 18 y un adolescente de 17 años. Son los náufragos que corrieron con la suerte de ser rescatado a tiempo. La embarcación venía de Cornellan con destino hacia Puerto Cabeza, mientras que la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua comunica a los transportistas acuáticos y propietarios de embarcaciones si durante sus actividades se presentan cambios bruscos en las condiciones de cambio climático, amenazas o riesgos deben refugiarse en lugares seguros o trasladándose al puerto más cercano e informar a los navíos. Los náufragos fueron trasladados hacia Bilbo y para recibir atención médica. Desde la ciudad de Bilbo y Puerto Cabeza, les informó para Acción 10, Georgina Vargas.